De aquí para allá, hasta allí, son babies, ¿verdad? Después son los nuevos babies. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo estás? Emilio, siempre se me olvida. Es Carlos, Emilio, Armando y Enrique, ¿verdad? Sí, ahora sí le atiné. José Manuel, el organista. Ávila, sí. Chucho, Contreras, Geraldo Velasco y Alonso Escalante. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué ha habido, Carlos? ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿verdad? Ya bastante bien, gracias a Dios, Guillermo. Muy bien, gracias a Dios. Y estamos de regreso de la gira de los Estados Unidos. Y estamos iniciando nuestras actividades en la República Mexicana, que es donde nos gusta trabajar mucho también. Pero ustedes en los Estados Unidos acaban de hacer una gira larga, larga, intensa. Siete semanas. Siete semanas. Estuvimos siete semanas allá. ¿Presentándose dónde, Carlos? Estuvimos en varios estados. Estuvimos en Arizona, Texas, California, Illinois. No me recuerdo. En Nevada. ¿En Nevada? Sí. Fuimos a cinco estados. Recorriendo las principales ciudades de cada estado. Sé que ustedes son estudiosos de la música, realmente estudiosos de la música. Es decir, que están de acuerdo con las corrientes musicales, que las ven, que las notan, que las adoptan y demás. Además, ¿cómo anda la música en los Estados Unidos en este momento? ¿Qué es lo que está pegando realmente? Bueno, en los Estados Unidos ahorita está la... Los discos están ya muy fuertes. Está muy de moda este señor, John Travolta. John Travolta. Y está muy fuerte. También hay una película, un tema de una película que se llama Closing Counter, que ya la grabamos. Además que no venimos preparados para tocártela, pero te prometemos que en el próximo la tocamos. ¿De veras? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es diferente? Sí es diferente. Se necesita, se requiere de varios instrumentos, como el sintetizador, el ARP, el K-String. Varios instrumentos más complicados. Y pues, tú eres muy valiente para levantarte a las siete de la mañana. A nosotros no nos da tiempo. Mandamos el autobús de las cinco para que armen todo y hasta las siete y no ya terminaron. Es una muestra de profesionalismo de los babies. Sí, en serio, ¿eh? No es el ojo y el ojo y el ojo. Sino que llegan, instalan, prueban perfectamente sus propios aparatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente cuando están bien, entonces comienzan a tocar. Yo creo que eso les ha valido mucho, ¿no? Nos ayuda mucho, Guillermo. Yo creo que cualquier artista tiene que ser profesional, debe de ser profesional, porque lo requiere el ambiente artístico. Tengo entendido, Carlos, que saldrán por vez primera hacia Sudamérica. Efectivamente, Guillermo, yo me voy el jueves a Venezuela, Caracas, a arreglar todo lo concerniente a nuestra primera presentación, ahí con un animador muy famoso, Amador Bendayán. ¿Cómo no? Hizo películas en México, ¿no? Sí, con el cual hablamos hace poquito y pues ya tenemos cuatro programas en Caracas. Y yo voy a adelantarme con el manager de nosotros para ir preparando todas las plazas. No solamente vamos a hacer Caracas, sino vamos a extendernos en la República. ¿En Venezuela? En Venezuela. La primera vez que vamos y pues nos da mucho gusto abrir un nuevo mercado para los babies. Yo me adelanto, como te repito, y después va a ir al grupo a mediados de agosto y ya vamos todos en el grupo. ¿Y en México qué hay? En México vamos a estar próximamente en Toluca. ¿En Toluca? En Toluca, en una bella ciudad a la cual le tenemos mucho cariño ya que hemos ido mucho allá. Y sobre todo en el Estado de México. Para nosotros el Estado de México representa el 90% de nuestro trabajo. Y pues nos ha ido muy bien por allá. ¿Qué hay acerca del proyecto de dar conciertos o dar recitales o dar... no sé cómo llamarlos. Sí, bueno, es concierto, es lo que está de moda. Por primera vez los babies nos vamos a presentar en el mes de julio, un poquito antes de irnos a Venezuela, en el Teatro Venustiano Carranza, uno de los teatros de un gran amigo de nosotros, Salvador Varela. Entonces nos vamos a presentar jueves, viernes, sábado y domingo, cuatro días nada más. Y vamos a presentarnos con una dotación de músicos del sindicato, o sea, los compañeros de nosotros, y aparte del conjunto de los babies, vamos a reforzar al grupo para que se vea más bonito. Ya como orquesta, ¿no? Como orquesta, exactamente. Aunque tienen ustedes unos aparatos, no sé si los están usando ahora o no, porque no sé nada de eso, sintetizadores que se oyen como orquesta, ¿no? Sí, efectivamente, pero pues yo creo que no hay como realmente lo que es cuerda viva, ¿no? ¿Sí, de veras? Sí. ¿No hay sustitutos? Pues yo creo que no, es más bonito así la música. Vamos a... ¿Cómo no? Bueno. Muy buenos días, señor Ochoa. Buenos días. Habla la señora Soñalicia Ciberoa. Sí, señora, buenos días. Mire, quería preguntarle a los babies, cuando ellos iniciaron su carrera, aparecían dos hermanitas que cantaban una canción que se llamaba Isabel. Ajá. Quisiera preguntar qué ha pasado con ellas. Ah, pues lo preguntamos. ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Qué ha pasado con ellas? Con mucho gusto. Muy amable, señor Ochoa, y felicidades por su programa. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos pregunta qué pasó con sus... Bueno, una de ellas se casó con el representante de nosotros, Carlos Zavala, y la otra atiende los negocios de nosotros. Todavía no se ha casado, tiene un novio. ¿La que cantaba Isabel? La que cantaba Isabel. ¿La que cantaba Isabel? Una se llamaba Wilma y la casada es Graciela. O sea, una ya salió y la... Sí, una ya salió. ¿Y otra está...? La otra está en... En veremos. Como representante del grupo integrado. Por cierto, que quería decir una cosa, ahora que nos fuimos a Estados Unidos, salió un Carlos Ávila y su conjunto. Ahí han anunciado en los periódicos y su nuevo conjunto, Carlos... Carlos Ávila. Es cierto, yo leí el anuncio, Carlos Ávila, y su mujer tenía entendido que estaba Carlos allá. ¿Cómo estará eso? Aquí está Carlos Ávila, con los babies. Es un homónimo, nada más. ¿Homónimo o qué? ¿O quiere despistar a la gente? ¿Cómo está la cosa? No, pues a lo mejor se llama Carlos Ávila. Sí, exactamente. Carlos Ávila y su show. Pero como que calienta, ¿no? Puede ser que sea así, pero eso calienta. Sí. No. Dieciocho años de trabajo y que venga un Carlos Ávila y su conjunto para desquistar. Toma aquí un frisium. Por favor, que le calmen. Propuesta de frisium, ¿cómo sigue el corazón? Muy bien, Guillermo. ¿Sí? Muy bien. Yo me regresé una semana antes de que terminara la gira en los Estados Unidos para hacer un chequeo. Por cierto, le mando un doctor a mi cardiólogo al señor Varela. Doctor Varela. ¿Le manda un doctor a su cardiólogo? Le mando un saludo a mi cardiólogo. Vamos, ya está bien. Ahora sí ya está bien. Ahora sí ya está bien. El doctor Varela que nos está viendo. Por cierto, me digo que yo le mandara el saludo. Mucho gusto. Un doctor a su cardiólogo. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Quisiera saber, ¿cuántos años tiene Carlos? ¿Carlos? No tiene todos, pero vamos a preguntarlos. ¿Sí? Gracias. Hasta luego. Carlos, ¿cuántos años? Yo tengo 31 años. ¿31 años? 31 años. Lo acabo de cumplir el 12 de enero. ¿Es ser el menor de los...? ¿Qué? No. ¿Qué dices? Soy el mayor. No, tengo 30 años. ¿El mayor es el 31 de ellos, pero tocando? ¿Todo de enero de 1947? Soy 31 años. ¿Es el menor de los de ellos? No, soy el... Enrique es el más grande. ¿Espuesto yo? Eso es lo increíble. ¿A poco no, Enrique? Enrique... Bueno, Enrique se ve igual desde que tenía... Tenía 12 años, pero de cualquier... ¿Qué edad es, Enrique? Nos llevamos 11 meses. 11 meses. ¿11 meses? Es una cosa muy chistosa, Memo. ¿Con qué tan chistosa? No, porque a él, por ejemplo... A veces nos preguntan la edad y la tenemos al mismo tiempo. Tenemos la misma edad, con un mes de diferencia. Claro. 11 meses. 11 meses, 11 meses. Y también, 11 meses, 11 meses. Y también Emilio. No, Emilio, Enrique y yo. ¿Los tres? Los tres nos íbamos a 11 meses. ¿Y después? Después Armando, ya con dos años de diferencia. Sí, ya. Sí. Bueno. Sí, eso, ¿sabes? Sí, eso. Este, buenos días. Habla una persona que conoció hace 15 años a los babies en el restaurante Barieti. Sí. Este, ¿Guadalajara? Y una persona que los atendió, que los apreció mucho a ella, su mamá, su papá. Y me da mucho gusto de su triunfo. Sí, este, ¿usted habla de Guadalajara? Sí. Porque el Barieti está allá, ¿verdad? Sí, el restaurante Barieti de Pollo de Estado de Acera. ¿Y cómo se llama usted, eh? Margarita González. Margarita González. Ah, hoy lo dedico aquí en México, señor. Ah, ¿está hablando de México? Sí, estoy hablando de aquí. Sí. Bueno, doña Margarita, pues muchas gracias. Sí, me lo saluda y yo los aprecié mucho porque fue hace 15 años tanto a su papá, a su mamá, a sus hermanitas y a ellos. ¿Cómo no? Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Bueno, pues, hablando de mamá, de papá, de hermanitos, etcétera, ¿cuándo invitan otra, este, otra de, ¿cómo se llama? ¿Cochinita? La cochinita civil. La cochinita civil. Cuando gustes bien. Es más, aquí podemos hacer una. He visto que aquí te traen. ¿Sí, en serio? Sí, por lo que. Sí, hacen una cochinita civil. Muy de vez en vez la hacen. Pero cuando la hacen, la hacen. Sí, la hacemos con mucho gusto. Muy buena. Aquí un día vamos a comer y que nos dé la receta a la señora, ¿no? Sí. ¿Tu mamá? Sí, claro que sí. Bueno. Buenos días. No sé, ahí. Felicitar a los babies, que, este, pues, es un conjunto muy bonito. Y sobre todo al señor Emilio, que me cae muy bien y que tiene. No, y es que siempre me ha gustado por su cara de niño. Bueno, a ver, ¿es el señor del, el que salió de los lentes? No. El que está juntito de él. Ah, pues, ¿no es Emilio? Sí, es Armando. Es Armando. Es Armando, ese lo hace también, por mamá. Uy, que va a seguir ya, Emilio, ahorita. Este, ese tiene una cara muy simpática y me caen todos muy bien. Y que sigan adelante. Entonces, es Armando, ¿verdad? Armando. Bueno, muchas gracias. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Sí, Emilio, pudo su cara de Winston Churchill en el inmediato. Ah, pues, qué bueno que vinieron, ¿no? De veras, qué bueno que vinieron. Muchas gracias por estar aquí. ¿Nos toca otra? ¿Cómo no? ¿Racito? Sí, cómo no, estamos a tocar otra. Eso de no quiero perderte. No quiero perderte. Es un tema de un gran amigo nosotros, Benjamín Garrido, un nuevo compositor. Entonces, estamos, este, inclusive terminando el programa, vamos a ir a realizar nuestro LP número 26 para la máscara, marca de discos, decirles. No, que es para la máscara de Sanctua. Para la máscara de discos, decirles, a la cual hemos pertenecido hace 16 años. Ya no sigo hablando porque me estoy atorando. Una cabeza papa de la boca. Gracias, doctor Varela, qué bien los deja, ¿eh? De veras. Qué bien los deja. No, en serio. Y al final nos vamos a ir a grabar y ojalá que les gusten las nuevas melodías de los babies. Sí, entonces la máscara, pirlas, ¿verdad? La máscara, la discos, pirlas. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, señores, babies, señores, 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 muchas gracias por estar aquí. En un momento más los escuchamos, hermanos, que les hagan, por favor, trasladarse. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego, buenos días. ¿Te acuerdas que...?